Oración de la mañana, amado Dios, en este despertar matutino, mi corazón rebosa en gratitud y regocijo al rendir homenaje a la maravilla de un nuevo amanecer. Celebro la suave caricia del alba, agradezco por el refugio que llamo hogar, por los lazos familiares tejidos por tu amor, por la prosperidad que respiramos y tu presencia constante y serena que guía cada momento en nuestra existencia. Anhelando, oh Dios supremo, que este día recién nacido se teja con hilos de dicha, no solo para mí, sino también para aquellos a quienes abrazo con amor sincero. Te imploro por la salud que nos sostiene, por las responsabilidades que abrazamos y por los sueños que acariciamos. Que tus designios nos conduzcan por sendas de alegría y plenitud, dirigen nuestros pasos con la luz de la felicidad, permitiéndonos llegar al ocaso con la satisfacción del deber cumplido y la certeza de que este día que comienza, como un lienzo en blanco, será grandioso, compasivo, sanador. En este momento de súplica, elevo mi voz en nombre de aquellos que sufren en la fragilidad de la enfermedad. Tú que conoces el dolor en su forma más íntima, extiende tu mano de misericordia sobre aquellos cuyos cuerpos y almas están marcados por la aflicción. Te ruego, oh fuente de todo consuelo, envía tu energía curativa a aquellos que yacen en la cama de la enfermedad. Que tu luz disipe las sombras de la dolencia y que el calor de tu amor abrace sus cuerpos cansados. Concede fortaleza a sus espíritus, consuelo a sus corazones y esperanza a sus días. Permíteles sentir tu presencia reconfortante en cada momento de su lucha. Enfúndeles valor para afrontar los desafíos que se presentan y restaura su vitalidad que la enfermedad ha arrebatado. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento les envuelva, permitiéndoles hallar consuelo incluso en los momentos más oscuros. Oh sanador divino, también te pido por aquellos que les rodean, que les brinden apoyo y comprensión. Guía a los médicos y cuidadores con sabiduría, para que sus manos sean instrumento de tu gracia en la obra de la restauración. En tu nombre suplico por el alivio de los enfermos, confiando en tu compasión y en tu capacidad para transformar la aflicción en esperanza. En el nombre del Creador, Redentor y del Espíritu que nos guía, así sea.